Justo correr Sí, sí, sí ¿Ya van a ser las 2 de la mañana? ¡Ah, chinga! Pues, ¿dónde vives? Entonces, si veo la necesidad, güey De que si veo al Zellbit Le voy a decir Gatiño ¡Eo, Gatiño, Gatiño! Así, Gatiño Yo soy amigo Do guapiño Y ya está, güey ¡Sale, Petlo! ¿Sí o qué, papús? ¡Ah, guapito!